Música Música La esencia de esta inspiración está plasmada en esos hombres destacados Que aman tanto al interior y no saben por qué lo han abandonado Música Porque si al interior les dio la vida y mucho más como van a olvidarlo Así fue que me lo contó Don Abelino Frío, amigo renombrado Música 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 Ya que en el interior tengo el alba, si recibí cariño y amor Y en mis mejores años de infancia me enamoré de nuestro folclor Música 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 Pa' que no muera la tradición Música 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 Esto le ha pasado a mucha gente que emigraron muy pequeños Y estarán felices pero si vuelven a la tierra de sus sueños Y estarán felices pero si vuelven a la tierra de sus sueños Me mata la nostalgia porque toda la noche con amor yo recuerdo Ese pueblito lindo allá donde nací jamás lo voy a olvidar La tierra de mis sueños allá donde una vez yo levanté mi ranchito Si todavía recuerdo cuando mi montonita la empecé a enamorar Yo me vaya y por eso Mi amiga, vía el cabolaño y la línea espinosa Y este es el estilo original de Omar Buentro Allá en los cerritos los pocos Allá en mi vida Allá en mi vida ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Es tan difícil el saber que ya no volverás, es duro y triste conformarme con la soledad. Al ver los días, al ver los días y darme cuenta que todo acabó, que mis grandes sueños del amor se han marchado a la deriva. ¡Ay! 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 Abri, ay! ¡Ay! Abri, amor Se ha marchado a la deriva. ¡Ay! 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 Es tan difícil el saber que ya no volverás. Ya no es lo mismo caminar en este mundo sin ti Mi cruel destino que ya yo me tormento vivir La vida se me escapa de las manos, me siento triste y siento morir Tuvieras mujer cuando te extraño, tu me haces falta, te necesito aquí Ya no es lo mismo caminar en este mundo sin ti Mi cruel destino que ya yo me tormento vivir La vida se me escapa de las manos, me siento triste y siento morir Tuvieras mujer cuando te extraño, tu me haces falta, te necesito aquí Ya no hay sonrisa que alegre mi triste mirar Siento que en mi vida ya no hay motivos para continuar Mi pobre alma la está consumiendo el dolor No vale nada la vida sin ti mi dulce amor Ya no hay sonrisa que alegre mi triste mirar Siento que en mi vida ya no hay motivos para continuar Mi pobre alma la está consumiendo el dolor No vale nada la vida sin ti mi dulce amor No ha sido fácil la vida sin ti Pero tengo que seguir viviendo A veces pienso que es mejor morir Para librarme de este sufrimiento No ha sido fácil la vida sin ti Pero tengo que seguir viviendo A veces pienso que es mejor morir Para librarme de este sufrimiento Por mi vida ya no hay motivos para continuar Por mi vida ya no hay motivos para continuar Por mi vida ya no hay motivos para continuar Un veneno de bella Ha sido fácil la vida sin ti Pero tengo que seguir viviendo A veces pienso que es mejor morir Para librarme de este sufrimiento BCM Producciones Los número uno En grabaciones de eventos taurinos ¡Contáctanos!